Consultor y analista político de Clivajes, por su gentileza, tenemos un sábado de la mañana, Esteban. Bienvenido, Nacho Riverol, saludos de Ecomedios, buenas razones. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día. ¿Cómo estás, Nacho? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, gracias por la gentileza. Bueno, Esteban, faltan ocho días, me imagino todo lo que tenés tener en marcha, los trabajos ya publicados, el último relevamiento de campo de un momento tan particular como este balotaz de ocho días en la Argentina. Contanos cómo estás y qué trabajo queda pendiente en estos ocho días. Bueno, ahí, con lo que vos planteabas, hicimos sondeos de opinión hasta último momento donde se puede publicar, continuamos nosotros con la medición, pero ya estamos limitados en cuanto a la publicación. Estamos frente a un escenario, la verdad, muy apretado, con dos candidatos, me parece a mí, muy antagónicos en cuanto a su discursiva, en sus planteos, su propuesta de campaña, hasta su forma de expresarse. Es muy distinto la formulación de Javier Milley y lo que plantea Sergio Massa, y sin embargo, observamos que, en cuanto a intención de voto, que es lo que nos convoca hoy en esta charla, hablamos casi de un empate técnico, más allá de que tengamos, según nuestro último sondeo, al candidato del oficialismo por 2,7 por encima de Javier Milley. Bien, contanos cómo juegan los sondeos, el que dice voy a votar en blanco, lo voy a anular, no voy a ir, es importante una de mis mamás recordar eso, ¿no? ¿Cómo juega eso, Esteban? Bueno, ahí lo que se tiene que tener en cuenta hoy en día en este balotaje es que el voto en blanco no es influyente, ahí se plantea esta idea casi construida del sentido común de que el voto en blanco va hacia el ganador, eso no es así, lo que pasa es que como no se tiene en cuenta en el término porcentual, lo que hace es dividir por menos y hace crecer a ambos candidatos. Ahí nosotros, hablando ya de números, en cuanto al voto en blanco, en nuestro último sondeo tenemos un 6,6% de quienes participaron en este sondeo de opinión que dice que va a votar en blanco y un 4,3% que aún no tiene decidido su voto. Si sumamos esos porcentajes, bueno, estamos hablando de más del 10% de quienes participaron del sondeo que no se posicionan por ningún candidato. Y ya precisamente lo que tiene que ver con los candidatos, observamos que Sergio Massa tiene una intención de votos de 45,9% y la libertad avanza con Javier Vilei de 43,2%. Esteban, por tu experiencia, mañana queda un último debate. Los debates, ¿sí? ¿Pueden torcer en pocos días la voluntad o no? Bueno, los debates me parece que no tienen gran influencia en lo que estamos hablando que es la modificación en la intención de votos de los ciudadanos o los electores. Sí, es un buen momento para escuchar, para pasar, digamos, el momento de debate interno entre los propios candidatos, escuchar sus propuestas o si hay alguna disrupción de alguno de los candidatos, uno está esperando eso, ¿no? Pero en realidad, en lo que tiene que ver con el peso porcentual de la intención de votos, me parece que no es correspondiente en el tema del debate. Es un espectáculo más, un espectáculo político, un espectáculo electoral, pero nada más que eso. Es para marcar tendencia, digamos, hoy en día, y hablando ya de la actualidad de las redes sociales, es para marcar tendencia en las redes sociales. Bien. Esteban, ¿para qué dibujes? El que te dice, bueno, voy a ir a votar, seguro, pero no estoy definido. ¿Es alto el número o no? Bueno, en este sentido nosotros pudimos dilucidar que hay 4,3% de indecisos en nuestro último sondeo de opinión. Es un margen que se achicó en función a los últimos sondeos que veníamos trabajando, ya llegábamos al 10% de quienes participaban en esas encuestas que decía que todavía no tenía decidido su voto. En este último trabajo recién terminado, ese margen se achicó al 4,3%. Por lo cual, me parece que a medida que nos vamos acercando a la fecha de votar, la semana que viene va a ser más palpable esto, me parece que ya los electores van definiendo su posición hacia algunos de los candidatos. O sea, que si yo te pregunto, Esteban, esto está abierto, ¿qué me decís? Sí, totalmente abierto, pero si tuviéramos que cerrar hoy hay una leve ventaja. Va a ser así, digamos. Yo creo que va a ser un resultado que quien gane va a estar muy ajustado, pero es un escenario sumamente abierto. Sí, a diferencia de lo que nosotros vemos de otros compañeros, colegas que hacen encuestas, es que no logramos nunca en nuestros sondeos de opinión que Javier Milei esté por encima de Sergio Massa. Eso sí no lo vemos. Nosotros encontramos que Sergio Massa, el candidato del oficialismo, siempre estuvo por encima de Javier Milei en el último mes. Muy ajustado, muy apretado, como estamos viendo, con el margen de error a cuestas, pero siempre el candidato del oficialismo por encima. Esteban, como siempre, muchas gracias por la gentileza y por el trabajo. Un saludo para toda la gente de Clivajes y buen fin de semana. Gracias por atendernos. Esteban Pastoriza es consultor y además uno de los responsables de Clivajes, una de las consultoras más importantes de la Argentina, a propósito de los números ocho días antes de las elecciones, de la segunda vuelta para las presidenciales del próximo domingo en la República Argentina, entre el representante del oficialismo de Unión por la Patria y Sergio Massa y Javier Milei de La Libertad Avanza.